El gobierno da detalles sobre la reducción de varios impuestos en el país, el IVA disminuirá al 8% en feriados, se cobrará menos en ciertos artículos y la salida de divisas bajará del 4 al 2%. Sicarios con fusiles abrieron fuego en un hospital del norte de Guayaquil. Uno de los sospechosos murió abatido y hay dos detenidos. 25 personas están en cerco epidemiológico por el primer contagio en humanos de gripe aviar. Fuerte oleaje y aguaje volvieron a inundar el malecón de Salinas. Decenas de obreros retiran toneladas de arena que cubrieron las calles del Cantón. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión junto a ustedes aquí en Televistazo con las noticias destacadas a esta hora. El presidente de la República, Guillermo Lazo, ha anunciado ya la reducción de impuestos para este año que representaría 140 millones de dólares. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi. Amigos, bienvenidos. Esta medida incluye a productos como cigarrillos, cervezas, plásticos, además de bajar del 12 al 8% del IVA durante feriados y la reducción del impuesto a la salida de divisas. William Young nos explica más en la siguiente nota. El anuncio lo oficializó el presidente Guillermo Lazo en cadena nacional. Damos a conocer nuevas rebajas de impuestos pensadas especialmente en ustedes y sus familias. Si bien antes ya eliminamos impuestos a los paquetes de telefonía, a calentadores de agua, vehículos eléctricos, entre otros, ahora la rebaja será mucho más profunda y beneficiosa. Pero esta decisión, ¿qué significa? El ministro de Finanzas y el director del Servicio de Rentas Internas lo explicaron. Bajamos impuestos para poner más recursos en el bolsillo de la gente, específicamente 140 millones de dólares de sacrificio fiscal, recursos que ya no estará en el fisco, sino en el bolsillo de la familia ecuatoriana, el sector productivo. Tomar decisiones que van a beneficiar siempre a la gente, aún así dentro de la coyuntura, muy difícil y persistentemente complicada del tema fiscal al todavía tener un déficit que estamos todavía luchando para eliminarlo. Vamos al detalle. Se bajará el ICE, que es el impuesto a consumos especiales en cigarrillos, cervezas, industrial y artesanal, fundas plásticas, bebidas no alcohólicas y gaseosas azucaradas y armas de fuego. Esto representará entre 25 y 30 millones de dólares al año. El impuesto a la salida de divisas, que es el que se paga por las importaciones y actualmente está en 4%, se reducirá a 3,75% el 1 de febrero, luego bajará a 3,50% el 1 de julio y llegará al 2% el 31 de diciembre. Esta reducción gradual representará 100 millones de dólares este 2023. Y el anuncio del gobierno incluye también una reducción en el impuesto al valor agregado IVA, pero en fechas especiales. Pasará del 12% al 8% en los feriados de Carnaval, Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, pero sólo para el sector turístico. Esto significará entre 10 y 15 millones de dólares en el año. Y vale también la pena destacar que para que los negocios puedan ofrecer esto a sus clientes deben estar registrados formalmente como actividades de turismo. Y según las autoridades de Economía y Rentas Internas, para el 2024 proyectan mayores reducciones tributarias. Esta mañana la cúpula de las Fuerzas Armadas compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en una reunión reservada. Y a la cita también estuvieron convocadas varias autoridades de seguridad. Paul Romero cubrió la sesión en la que hubo también reacciones sobre esa reducción de impuestos ordenada por el presidente Guillermo Lazo. Paul, ¿cuál es la posición de las Fuerzas Armadas ante la rebaja del ICE en armas y municiones que aplica también? ¿Qué tal, Stefi? Buenas tardes. Llegó a la Asamblea Nacional el ministro de Defensa, Luis Lara, acompañado de la cúpula de las Fuerzas Armadas del jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, el comandante del Ejército, Gustavo Acosta, el comandante de la Marina, John Merlo, y también el comandante de la FAE, Gabriel García. Les consultamos respecto a esta decisión del gobierno de reducir del 300 al 30% el impuesto de consumos especiales para la adquisición de armas. Las autoridades militares señalaron que están haciendo un análisis para medir el impacto que tendría en este caso la decisión del gobierno. Recordemos que las Fuerzas Armadas, el comando conjunto expresamente, es la institución del Estado que regula y autoriza el porte y el permiso de armas en el Ecuador. Entonces, en los próximos días señalaron que darán a conocer un informe sobre este tema. La reunión fue reservada, pero la información que se puede revelar, el mando de las Fuerzas Armadas informó que el militar de la Armada detenido durante un operativo cuando salió de la cárcel, Junior Roldán J.R., uno de los líderes de la banda de los choneros, fue dado de baja. Eso es lo que nos informó el jefe del comando conjunto. Escuchemos. Disciplinariamente se han iniciado todas las acciones en contra del personal que tiene relación con esto. Del militar que está detenido, está en proceso judicial, fue ya separado de la institución. Es decir, ya no pertenece a la Armada. Ya no pertenece a la Armada. ¿Y el otro? El otro está en investigaciones para ver la relación que tenga que realizarse. Eso se determinará oportunamente con las investigaciones. La polémica surgió porque este militar que ahora ya no pertenece a la Armada y que está detenido, fue condecorado por el vicepresidente de la Asamblea, Ronnie Aliaga, legislador de la bancada de UNES, como también a otro militar que en cambio está siendo investigado. Se le ha abierto un expediente interno en la Armada. Él, en cambio, pertenecía al grupo de protección presidencial y daba seguridad, en este caso, al vicepresidente de la República. Él está siendo investigado y ha sido relevado, en este caso, del puesto que él ostentaba. Este es el informe, Gaby. Buenas tardes. Te agradecemos, Paul, por ese informe. Les contamos ahora que delincuentes con fusiles ingresaron a un hospital privado del norte de Guayaquil para intentar asesinar a un paciente quien el pasado 6 de enero sufrió un ataque criminal en su carro blindado. En el ascensor del hospital, una persona fue asesinada. Melín Ochoa nos informa que la camioneta utilizada en el ataque fue incinerada poco después del crimen. En las paredes del Omni Hospital y de edificios aledaños aún están las huellas del ataque criminal. Varios con orificios de bala. Según la policía, cerca de las 4 y media de la madrugada de este miércoles, hasta el lugar llegó una camioneta con algunos sujetos que tenían fusiles. En el área de emergencia sometieron al guardia de seguridad al que les sustrajeron la tarjeta de acceso para poder subir al segundo piso. Al abrir el ascensor, los atacantes se enfrentaron a tiros con sujetos también armados quienes custodiaban a Carlos K., una persona herida, la semana pasada. Dentro del ascensor de la clínica, un hombre fue acribillado. Efectivamente, son horas de la madrugada en la cual nosotros no tenemos el control de las partes internas de la clínica ni de la puerta principal. Es por eso que estos individuos, al momento de ingresar a la clínica, los someten a los guardias. Carlos K. es un hombre de 35 años y en el pasado 6 de enero fue baleado dentro de su carro blindado. Ese día quedó gravemente herido y lo trasladaron al hospital, pero esta madrugada, luego de la balacera, dejó esta casa de salud. El violento hecho sucede pese a que en Ecuador existe el denominado Código Plata, en el que la clínica debía contar con resguardo policial. El código está funcionando, por eso es que tenemos detenidos. Existe obviamente accionar de la policía, pero también hay que entender que estas bandas entran con 20 personas, entran con armamento de alto calibre, entonces son enfrentamientos que la ciudadanía debe entender son bastante difíciles y muy violentos. La balacera entre delincuentes se registró dentro y fuera de la clínica. Luego llegó la policía. Un colombiano y un venezolano están detenidos. Se encontraban como seguridad de esta persona herida y se encontró como indicios o evidencias tres armas de fuego. Luego del ataque en el hospital, los delincuentes habrían huido en esta camioneta blanca doble cabina, la misma que fue incinerada en el sector de Lomas de la Florida, en el noroeste de Guayaquil. En el lugar estaba la hermana del dueño del carro en el que llegaron los atacantes. Dice que su hermano fue secuestrado en el sur de Guayaquil la noche del martes y posteriormente los delincuentes le robaron el vehículo. Le habían dicho que querían la camioneta para hacer una vuelta, me imagino que era para lo que pasó y de ahí le iban a dejar botada la camioneta. Dentro del carro, los uniformados encontraron 15 restos de bala. Según la policía, los allanamientos continúan para tratar de identificar a las dos organizaciones que se están enfrentando. El ministro del Interior y el comandante de policía comparecieron ante la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional en el marco del análisis del pedido de reforma parcial de la Constitución que propone el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de la policía en contra del crimen organizado. Insistieron en que se requerirá un informe de la policía para que se pueda ejecutar el trabajo complementario entre las dos fuerzas. Patricio Díaz estuvo en la comparecencia y nos cuenta. El primero en intervenir fue el ministro del Interior, Juan Zapata, quien resaltó que para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo de la policía se requerirá de un informe de la institución policial, argumentando las razones que justifiquen esa necesidad. No olvidemos que viene previo informe de policía, ministerio del Interior, pedido a la presidencia. La emergencia se contempla hasta 90 días. Si es que las temporalidades son menores, mucho mejor, porque estamos generando una fuerza de reacción y una optimización de recursos. Algunos legisladores cuestionaron cómo se justificará esa necesidad. Como habilitante, para que se dé la complementariedad, tiene primero que haber una declaración de la Policía Nacional de que no se puede hacer cargo de la situación. ¿Cómo ve usted este requisito previo de que la policía pide auxilio? ¿Eso es lógico? ¿Eso estaría previsto por parte de la policía? En ningún momento la policía está hablando de desborde de capacidades. Yo sí quiero desechar el concepto de que la policía no es competente. La policía ha demostrado que es competente, pero no está de más la complementariedad. Nosotros estamos fortaleciendo el músculo operativo. El comandante de la policía pone un ejemplo de la importancia de la complementariedad en ciertos casos, sin implicar que la policía esté sobrepasada. Uno de los principios de las operaciones es el golpe de masa. Es decir, juntar capacidades extraordinarias para infundir o disuadir que las personas que están en cierto lugar tengan esa respuesta más agresiva. La comisión continuará con las comparecencias y espera tener el informe para primer debate a mediados de febrero. El país activó la vigilancia epidemiológica por el primer caso de gripe aviar detectado en humanos. Se trata de una niña de nueve años de la provincia de Bolívar. Veinticinco personas se encuentran en cerco epidemiológico y las autoridades instan a vacunarse contra la influenza. Carla Delgado con los detalles. La niña permanece la menor contagiada con gripe aviar, según explicaron las autoridades. La niña pertenece a la parroquia de Simiatú, en la provincia de Bolívar. La menor habría contraído el virus luego de tener contacto con aves que, según indicaron, fueron compradas de nambato. Generalmente esta infección suele darse en las personas que trabajan en las granjas avícolas. Sin embargo, al tener contacto con estos pollos que han comprado los padres, pues se ha dado el salto de enfermedad de esta niña. Al momento, veinticinco personas se encuentran en cerco epidemiológico. La transmisión se da por vía respiratoria. Los síntomas son fiebre, conjuntivitis o titis desarrollando enfermedades respiratorias. El contagio entre humano a humano es muy, muy, muy bajo. Menos de 0.2 personas por persona contagiada. Es decir, es muy, muy raro que se den entre humanos. Y el contagio entre pollos puede ser un poco más alto, o sea, entre pollos y humano. Y precisamente por eso es que se toman las precauciones en los lugares donde hay mayor riesgo. Los epidemiólogos coinciden con que, a pesar de que es una enfermedad de transmisión baja, puede provocar cuadros médicos complicados. Pero puede producir casos graves, no, y letales, inclusive. Podría ser controlado fácilmente este brote. El problema es que no sabemos si las vacunas para la influenza que están circulando ahora, que se están usando en el Ecuador, pueden dar inmunidad cruzada para el H5N1. Mientras que desde el Ministerio de Agricultura aseguraron que el consumo de huevos y pollo sigue siendo seguro. Desde que se confirmó el caso en aves, más de 536 mil animales han muerto. Bueno, y para conocer cuál es la situación en la provincia de Bolívar, tras la detección de este primer caso de gripe aviar en una niña de nueve años, le vamos a dar paso a nuestro corresponsal, Ángel Pelatuña. Se ha trasladado ya a ese sitio. Buenas tardes, Ángel. Te escuchamos. Gracias. Me encuentro en la parroquia Guanujo del cantón Guaranda. También hay preocupación en los habitantes tras conocerse sobre el primer caso de contagio de gripe aviar en una menor de esta provincia. Las autoridades también indicaron que en las últimas horas se ha identificado una vivienda en Guanujo, donde se ha registrado la muerte de aves y que se han tomado muestras y se esperan sus resultados. En estas comunidades no existen granjas avícolas. La crianza de pollos es para el consumo directo. Por ello también hay preocupación en sus propietarios, ya que los cambios climáticos generan este tipo de afectaciones en las aves. Lo que tengo conocimiento es que en estas temporadas hay enfermedades de las aves, así por el cambio de clima, creo que es. Hasta el momento se conoce sobre el primer caso de contagio de gripe aviar en el país y la paciente se trata de una menor oriunda de Simiatú, de la provincia de Bolívar. Las autoridades locales han señalado que se realizan trabajos preventivos en territorio ante esta emergencia sanitaria. Retornamos a Estudios. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos, donde un fallo informático en los sistemas de comunicación aeronáutica provocó alteraciones en miles de vuelos, muchos de los cuales se vieron obligados a volver a tierra. Además, la agencia de aviación de ese país pidió paralizar todos los viajes. Por ahora no hay pruebas de que se trate de un ciberataque. La situación alteró los itinerarios en todos los aeropuertos de Estados Unidos. Aviones que acababan de despegar tuvieron que regresar de emergencia. Las aeronaves detenidas en tierra se acumularon en las pistas, mientras las pantallas de información se llenaban con avisos de cancelaciones. Esto caotizó vuelos domésticos y arribos desde el exterior. Algunos viajeros lo tomaron con calma. En realidad me avisaron que todo se retrasó, así que tomaré una taza de café extra y un poco de desayuno. Y esperaré, dijo esta mujer. Pero otros tenían asuntos urgentes, como este hombre que debía viajar con su familia a Atlanta para un funeral. Lo que me dijeron es que todo esto era como en el 11 de septiembre, con una parada total de vuelos en tierra. Lo primero que pensé fue llegar al aeropuerto lo más rápido posible. Según las autoridades, hubo un colapso generalizado en el sistema NOTAM, que es un programa encargado de distribuir información sobre las condiciones de vuelo, peligros en las rutas o cambios en los procedimientos en los aeropuertos. Por este incidente, las aerolíneas estadounidenses se vieron obligadas a retrasar 3.500 vuelos y suspender otros 450. Luego de tres horas de complicaciones, la Administración Federal de Aviación reactivó las operaciones. Afirma que no hay indicios de un ciberataque, pero tampoco han informado qué fue lo que originó la falla del sistema, por lo que el presidente Joe Biden ha pedido al secretario de Transporte que abra una investigación de lo ocurrido. Nos vamos a una pausa y al regresar, alerta amarilla en 37 playas del país tras el fuerte oleaje que desde ayer azota a varias provincias costeras. En Santa Elena, el mar inundó el malecón y arrastró toneladas de arena. Seguimos con más noticias. Más de un mes y medio se deberá esperar para conocer si el caso de peculado por el manejo de recursos de Lisboa llega a juicio. La audiencia preparatoria se suspendió hasta finales de febrero. Francisco Garcés sigue el caso y nos cuenta. El caso de peculado derivado del mal manejo de recursos de Lisboa se posterga nuevamente. La audiencia preparatoria del juicio fue suspendida hasta el 27 de febrero cuando se conocerá si la fiscalía acusa o no del delito a los 10 procesados en el caso. En la jornada de este miércoles, la jueza Irene Pérez negó los pedidos de los defensores de los procesados quienes habían alegado una serie de irregularidades en el proceso que harían que se lo declare nulo. Agilidad no podemos hablar en este caso porque recordemos que la denuncia se presentó en el mes de agosto del 2020. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio debía haberse instaurado en diciembre del año 2021. Tras dos años de investigación, la fiscalía considera que existió el delito de peculado en el manejo de más de 216 millones de dólares de Lisboa que fueron destinados a operaciones de negociación de bonos de deuda entre el 2014 y 2019. Pero se deberá esperar más de un mes para saber cuáles son los elementos que tiene la fiscalía para aprobar el delito y quiénes serían los responsables. Según el defensor de Jorge Chérez, quien se encuentra prófugo y es apuntado como el principal mentalizador de la trama, en el caso se están violando sus derechos. La violación a los derechos a la defensa afectan sobre todo a que se haya generado un juicio previo, pero que lamentablemente a todos ya le ha dado por sentenciado a medio defendido. Este es uno de los procesos que se desprenden del manejo irregular de más de 900 millones de dólares de Lisboa, de los cuales hasta la fecha se han recuperado algo más de 300 millones. Y mañana debía darse la audiencia de unificación de penas para el ex vicepresidente Jorge Glass, en la que se podía revisar la libertad provisional que al momento lo mantiene fuera de prisión. Sin embargo, la diligencia vuelve a suspenderse, esta vez no por pedido de la defensa del sentenciado, sino porque la jueza del caso tiene licencia por calamidad doméstica y su reemplazo debe atender otra audiencia el mismo día. La asamblea llama a siete consejeros de participación suplentes para posesionarlos esta noche. Ocurre ante el limbo que existe luego de que el organismo no designara al presidente del Consejo de la Judicatura y ahora no tiene mayoría para instalarse en sesión de pleno. Con la posesión se espera que el Consejo ya pueda reunirse. Al respecto nos informa Jacqueline Rodas. Ante el caos generado porque el Consejo de Participación no designó al presidente del Consejo de la Judicatura y ahora ya no tiene quórum para resolver la situación, la Asamblea Nacional nuevamente llama a consejeros suplentes para ser posesionados. La sesión será hoy a las ocho de la noche. Por la lista de hombres convocan a cuatro. Carlos Figueroa, Alan Molestina, Teddy Tama y Mauricio Gallardo. Y por las mujeres a tres. Graciela Mora, Marlene Montesinos y Catalina Pérez. Esta vez varios confirman su asistencia y esperan reunirse lo más pronto. Analizarán si pueden nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. El espíritu con el que yo voy es de que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla pues con sus obligaciones, con sus tareas que tiene establecidas en nuestra Constitución y no lamentablemente como ha ocurrido durante este periodo. El hecho de que nosotros nos posicionemos permitirá que se desbloquee algunas de esas cosas, como por ejemplo la elección de quién va a ser el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que eso se debe dar. Si la terna fue en consenso elaborada en la Corte Nacional, yo creo que se debe elegir a alguien. Esta mañana Hernán Ulloa convocó a sesión y otra vez no pudo instalarla. Solo asistieron por Zoom Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz. Y en la provincia de Manaví una mujer y su hija de nueve años fueron atacadas a tiros mientras circulaban dentro de un vehículo en la vía que conduce al barrio La Revancha, esto es en Manta. Este violento hecho se registró cuando se dirigían a una institución educativa. Las víctimas resultaron heridas, fueron trasladadas a un hospital de la ciudad y la policía investiga el móvil de este atentado. Las autoridades detectaron un terreno en el cantón Urkuki, en la provincia de Imbabura, donde se cultivaban 719 plantas de marihuana. Tras una investigación de varios meses, los agentes llegaron al sitio y capturaron a cinco personas, una de ellas extranjera, quienes serían parte de una organización dedicada a la siembra y cultivo de este alcaloide. En el operativo, los uniformados indicaron que la droga superó la tonelada. También se decomisaron más de 2.300 municiones y tres armas de fuego. La delincuencia sigue atacando en Quito. Cámaras de seguridad captan el momento en que una pareja es asaltada en la avenida Legarda, esto es al norte de la capital. Carlos Luis Carrillo nos tiene ahora un informe. Sucedió en el sector de Bellavista Alta, sobre la avenida Legarda y Quinta Transversal. Cámaras de seguridad muestran el asalto a una pareja de jóvenes por parte de dos sujetos para sustraerle sus pertenencias. Según los vecinos del sector, la zona se ha vuelto conflictiva por la presencia de delincuentes que operan a toda hora. Asaltan todos los días, en moto, a pie, en la luz del día, en la noche, en la madrugada. Entonces, está complejo el asunto con la seguridad. Algunos locales de la zona han sido visitados por los antisociales. Los dueños aseguran que trabajar les resulta imposible. En nuestro local nos robaron también. ¿Qué se les robaron? Se nos llevaron unos cilindros de gas, un microondas, un parlante. Abrieron los candados y se entraron al local. Pese a que pocas cuadras existe una unidad de policía comunitaria, el número de uniformados no alcanza para atender las emergencias. En el UPC, que es donde sucedió este evento, hay un policía que se encuentra detenido en Ciudadana, pero a veces rotativo. Hay ciertos unos que no están y otros que sí están. Ante estos sucesos, los vecinos piden mejorar las estrategias de seguridad a fin de evitar esos delitos. Se le tiene al patrullero que se hace pendiente por la principal, que es la legarda, que tiene bastantes transversales. Igualmente, tenemos personal motorizado que realiza puntos de martillo con balizas y sirenas, tratando de que la presencia policial se haga notorio. La policía advierte que los operativos se ejecutarán con mayor frecuencia a fin de identificar a quienes tratan de robar la tranquilidad en este sector. Más adelante, aquí en Televistazo. La Fiscalía de Perú abrió una investigación por genocidio contra la presidenta Dina Boloarte ante los disturbios y protestas que dejan ya más de 40 muertos en ese país desde diciembre pasado. Más noticias para ustedes a esta hora. Y les contamos que anoche el aguaje se intensificó en Salinas, en la provincia de Santelena. Las fuertes olas de casi tres metros cubrieron las calles del malecón que quedaron inundadas. Diego Cuenca visitó esa localidad de la península. nos describe la alerta también en otras playas. Reportando desde Salinas. La noche de este martes, el aguaje se vivió con mayor intensidad en Salinas, provincia de Santelena. Se está inundado todo el muelle. El mar se desbordó y el agua cubrió gran parte de la avenida principal del malecón. No se veía hace tiempo. A los años se ve un aguaje así demasiado fuerte. Ese miércoles las calles amanecieron llenas de arena. Y no había paso vehicular porque maquinarias empezaron la limpieza del área. Personal municipal con palas sacaban los residuos que arrastraron las olas de casi tres metros. Y son decenas de toneladas que se recolectan a lo largo del malecón de Salinas luego del fuerte oleaje que se registró este martes. Y por el momento, solo en esta playa está con bandera roja y hay prohibición para ingresar al mar. Daños materiales no hubo, gracias a Dios. Sin embargo, sí provocó la suspensión de las actividades marítimas, las cuales siguen suspendidas temporalmente hasta el día 13 de enero. Por seguridad, se mantiene alerta roja en las playas a fin de evitar que ocurra algún accidente. Una casa resultó afectada por la fuerza con la que el agua golpeó la infraestructura. Para evitar más daños, algunos de los hoteles que están al pie de la playa han colocado sacos de arena para que no ingrese el agua con fuerza. Subió la marea aproximadamente 5 y media, 6 de la tarde. Esto estaba yendo de agua. Pero esto sí nos ayudó a que el agua ingresara al hotel. Son 37 playas del país que están con alerta amarilla, que significa una amenaza media. Sin embargo, en el Cantón La Libertad y Salinas colocaron banderas rojas por el peligro de las fuertes olas, cuya intensidad y altura se reducirán para el fin de semana. Y en Esmeraldas, el fuerte oleaje afectó a las playas de Tonchigüe y Sua en el Cantón Atacames, que están ubicadas en el sur de la provincia. Hasta el momento, el agua inundó el malecón, llegó hasta las calles aledañas en Tonchigüe, afectando de forma leve una estructura de ese sitio también. Los comerciantes, los moradores, están preocupados por esta situación. En cambio, en Sua, reportan daños en la estructura de amortiguamiento de oleajes, que fue construida en el 2021. Recuerden ustedes, una inversión de 1.7 millones de dólares. Bueno, y precisamente las autoridades tienen activadas banderas de varios colores, acorde a la intensidad del oleaje en las costas ecuatorianas. Información útil, por cierto, para turistas, para pescadores y demás. Si usted ve en la playa la bandera roja, significa que no puede ingresar al mar. Esta señal indica que está prohibido debido al riesgo que se corre por la fuerza de las olas. En caso de que se haya puesto la bandera amarilla, puede ingresar al mar, pero hay que hacerlo con precaución, tener cuidado y estar alerta ante cualquier cambio en la corriente del agua. Y finalmente, si usted ve colocada la bandera verde, puede tranquilamente ingresar al mar sin ningún problema. Esta señal indica que todo está con normalidad y que no hay ningún riesgo. Son recomendaciones dadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos que hay que tomar en cuenta a fin de precautelar su seguridad. Elecciones 2023. Los candidatos. Vamos ahora a presentar un resumen de las propuestas que realiza el candidato a la alcaldía de Guayaquil por el partido político Avanza, la lista 8. Se trata de Antonio Orbe, quien sostiene que va a invertir en seguridad, en salud y en educación y además plantea que requerirá al gobierno central un aporte para atender los problemas de movilidad del puerto principal, tal como se ha entregado a otras ciudades. Revisemos algo de eso. A sus 57 años, Antonio Orbe intenta convertirse en el nuevo alcalde de Guayaquil. Ingeniero comercial, ha sido profesor universitario y gerente en distintas empresas. Desde el 2016, milita en Avanza. Hoy es el secretario ejecutivo nacional de esa organización política que ocupa el casillero 8, que auspicia su candidatura. Orbe señala que desde el sillón de Olmedo se preocupará de que no falten recursos para combatir la inseguridad. 40 millones para poder equipar y fortalecer el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal. Y que en su alcaldía se trabajará en salud y también en educación, labores complementarias a las competencias del gobierno central. Vamos a construir, a construir ocho centros de salud. Yo le estoy proponiendo la construcción y equipamiento total de ocho escuelas para poder cubrir en algo el déficit educativo. Orbe señala que el régimen debe contribuir para atender los problemas de movilidad en Guayaquil de la misma manera que ha ocurrido en otras ciudades. Si Quito recibió dos mil millones de dólares para el metro y bien por ellos, Guayaquil necesita una inversión importante para renovar todo el parque automotor y hacer que sea una transportación municipal. Es decir, que sean los administradores, los dueños de los buses, pero vamos a cambiar todos los buses de combustión por buses eléctricos porque uno de los problemas que tiene Guayaquil es la calidad de aire. 200 millones de dólares al año, señala Antonio Orbe, que se van a destinar a obras de infraestructura en la ciudad. Un gran parque lineal que abrace todo el estero salado, desde el puente, el velero, atravesando por el suburbio oeste, Isla Trinitaria, Guasmo Sur, Guasmo Este. Es decir, hay que recuperar el estero salado, hay que recuperar el manglar y para ello hay que crear un gran parque lineal. Además, el candidato a la alcaldía de Guayaquil por avanza ofrece construir 12 mil soluciones habitacionales, vivienda de interés social para en algo reducir el déficit que existe en la ciudad. Y el representante de la izquierda democrática, Pablo Ponce, quiere llegar a la alcaldía de Quito para generar incentivos a empresas que contraten a jóvenes. El exconcejal considera que uno de los principales problemas del municipio es la lentitud en la ejecución presupuestaria. Juan Carlos Aispura lo entrevistó y nos cuenta más de sus intenciones con la capital. Fue tres veces concejal de forma consecutiva, pero esta vez Pablo Ponce quiere volver al municipio de Quito como alcalde, apadrinado por la izquierda democrática. Poder mostrar a la ciudadanía el examen de auditoría que tiene Pablo Ponce, cero faltas efectivamente en su gestión, tres veces como concejal de Quito. Ya quisiéramos que todos y cada uno de los candidatos puedan presentar a la ciudadanía su limpia trayectoria. Expresó su rechazo al nivel de ejecución presupuestaria del cabildo capitalino, que maneja ingresos anuales de aproximadamente 1.500 millones de dólares. No es que no existan los recursos para emprender la obra pública, es la incapacidad de las autoridades, de los últimos alcaldes, los que nos tienen sumido precisamente en esta falta de ejecución de obra pública, con algo adicional, mire, la obra pública es la generadora de empleo que genera muchísimos más puestos de trabajo. En cuanto a la reactivación económica, Pablo Ponce ofrece incentivos a las empresas que en Quito prioricen la contratación de jóvenes, además del turismo, de conciertos. La industria del entretenimiento, por ejemplo, en lo que es el vecino país de Colombia, genera el 6% del Producto Interno Bruto. Sabemos que el Bad Bunny generó 32 millones de dólares en lo que es la economía, en lo que es la generación de turismo, todo lo que significa esto. ¿Cuánto costó el artista? Un millón y medio de dólares. Es decir, dejó a la economía del país 30 millones y medio de dólares. El ex concejal de Quito impulsará también campañas de reciclaje en la importancia de reubicar el relleno sanitario del INGA, que está llegando a su máxima capacidad de operación.